Me gustaría destacar el esfuerzo que desde el Ayuntamiento de Guecho, a través del área de promoción económica, el aula de cultura y Guecho Quirolac, se está llevando a cabo con el objetivo de que el Punta Galea Challenge, más allá del día del evento, gane presencia durante el resto del año y nos ayude a promocionar el surf desde una perspectiva deportiva, cultural y también económica. Así, dado el prestigio de la competición y del buen posicionamiento de Guecho y de Uribe Costa en lo que respecta a este deporte, las instituciones y diferentes agentes del sector estamos poniendo el foco en él como ámbito de oportunidad para generar economía.